Al finalizar mis palabras, quisiera agradecer a la señora Presidenta de la Hablada, al mirar de don Julio de Ina Bolina, por su presencia junto a las distinguidas autoridades. Señores al mirar, y los oficiales generales, directores de las matrices, agregados en la base de defensa, oficiales de la misma, todos los profesores, invitados en invitadas especiales, que los distinguen y que dan el testimonio de su proponente compromiso con los cadetes de la Bermetín y con la escuela naval de la Turma. Ello incentiva aún más a todos los que integran la dotación alma-al en el cumplimiento de la misión formadora de los oficiales de la ley de la excelencia que requiere el país. Estos cadetes que hoy integran la escuela naval son sabias y conformarán el alma y el espíritu de las dotaciones de mañana y mañana. Esperamos que una vez ingresado, cuando cruce en el cerebro de los talones que los cobijó, estén listos para poder contribuir a seguir experimentando una prima grande y querida para la gente. Muchas gracias. Aplausos. 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 del Espíritu Santo, Rodolfo Gallardo Fernández, editará una acción de gracia. Los invito a ser aquí, para ser racionales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ólemos. Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos celestiales, quirugias en el Evangelio de la Fe del Santurión Romano, al celebrar un nuevo aniversario de la Escuela Naval, te agradecemos porque la guiada del amor a Dios, a la patria y a la familia, inspira constantemente la esencia y la actual de tu alma mater de nuestra institución, educando en un estilo de vida perenne para la sociedad cristiana. Ayúdanos a seguir conociendo, amando y asignando aquellos valores y principios que nuestros héroes nos han dedicado, para que el ejemplo de un comandante Prat, los se van a poner en práctica, día a día, en nuestro servicio a la patria. Te pedimos, Dios en Señor Dios, por la intercesión de la Virgen del Carmen, que renueves en cada uno de los integrantes de esta clase y bicentenario escuela, las virtudes fratinales y deorogales, para seguir formando las nuevas generaciones oficiales que la armada y la patria necesitan. Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición del Dios Todopoderoso acceda sobre ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.